... ...celebra la boda de tus sueños en un entorno único... ...cásate en el Matarraña... ...finca La Noguera, Posada Guadalupe, en Monroyo... ...sorpresas de que ahora mismo pues los DJs... ...no están aquí en la Plaza España... ...y se han tenido que trasladar a la Avenida Aragón... ...también hemos tenido que hacer cambios de última hora... ...pues venirnos aquí al mercado... ...por la posibilidad que había de que lloviera... ...pero bueno, estamos entusiasmados, somos positivos... ...y pensamos que vamos a mejorar cifras de años anteriores... ...por lo tanto, pues a lo mejor esos cambios... ...que se han podido coger y se han podido hacer... ...a lo mejor son, pues bueno, para mejorar en cantidad. Bueno, pues estamos encantados... ...de que se realicen, no se lleven a cabo iniciativas como esta... ...yo creo que es una manera de ver que Caritas está presente en la zona... ...y que todo el dinero que aquí se recaude... ...pues va a estar destinado a las personas... ...que están en situación de dificultad económica y social... ...de aquí del Bajo Aragón. Ahora estamos seis voluntarios atendiendo... ...y bueno, familias, puede variar a lo largo del año... ...ahora hemos pasado el verano, que es una época más o menos buena... ...donde hay más trabajo, estamos en una zona de campaña de fruta... ...entonces las acogidas bajan y ahora pues esperamos... ...que no despegue mucho, pero se aumenta el volumen... ...con el inicio del curso. Podemos hablar de cinco euros la bandeja normal y corriente... ...como te he dicho, jamón, aceite y la hamburguesa... ...y la posibilidad de incrementarse con un euro más... ...con el tema de la trufa... ...y con un euro más el melocotón de calandras... ...o sea, merienda, cena. Me llamo Jorge Moliner y yo vengo de Manzanera... ...con unos amigos de Barcelona, Zaragoza... ...y bueno, nos hemos encontrado aquí... ...pero venimos cada uno de un lado... ...todos los años venimos y colaboramos y ya está... ...pues muy bien, nosotros venimos de tranquilos... ...no somos, ya no tenemos ni una edad para ir por ahí... ...pero muy bien, muy bien, lo pasamos bien... ...tenimos, nos juntamos aquí y lo pasamos muy bien. Pues una hamburguesa con jamón y con pan. Sí, estoy ayudando un poco a la gente y a ver si cogen mucho. Yo soy Javier Santamaría y venimos de Pamprona... ...unos amigos que están ahí también. Ya sabíamos del año pasado que hacían lo de gustación... ...de productos de la tierra y que está muy bueno... ...y que merecen la pena... ...y después de andar ayer por ahí, hay que aprovechar. Está muy cerca de Pamplona, tampoco es un sitio muy lejano... ...y luego el gran premio de Alcañiz y el ambiente es muy bueno. Es que nos gusta el jamón de Teruel... ...mi mujer es de Alcañiz, ¿eh? Y yo soy fácil, me gusta el jamón y la trufa que también tenemos donde vivimos. Bueno, voy a comparar, a ver. Cada año venimos, Semana Santa y Carreras. No, el ambiente que es único, el ambiente que hay en Alcañiz... ...no está en otros circuitos, yo conozco otros circuitos y no está así. Y me parece que la gente lo pasa bien. ¡Cárate en el Matarraña! Finca La Noguera, Posada Guadalupe, en Monroyo.